¡Qué rico saludarlos de nuevo y darles la bienvenida una vez más a su sección favorita, Tren Diminuto! Y es un placer para mí presentarles al invitado del día de hoy, es un joven muy talentoso, Omar Caonza, bienvenido a Tren Diminuto. Hola, hola, ¿cómo están? Aquí súper feliz, contento, gracias por la invitación y bueno, aquí estamos preparados para responder todas las preguntas. A los calabozos de tu cuerpo, no me culpes por si ya no quepo, mi condena fue inconscientemente. Comencemos con un placer, cuéntanos este tema, de este videoclip, que además ya tiene un millón y más de visualizaciones en YouTube. Sí, bueno, YouTube ha sido mi plataforma, ahora que estamos en otra etapa de mi vida con D2 Music, estamos relanzando, esta canción es un placer, es una canción que salió hace tres años, la estamos relanzando ahorita, súper felices con todos los resultados que estamos obteniendo, debutó ahorita en el National Report del puesto 14, eso es increíble para un artista nobel como yo, pero bueno, súper contento con todo lo que está sucediendo con mi carrera, vamos a ver qué pasa con Ejo, un placer ahora, de ahora en adelante. Y es un placer hacer amor con el amor y que el amor sea el temor dentro de Dios y mientras Dios se encarga de la bendición, mi corazón va a tiempo a tu respiración. Omar, ¿por qué esperar tres años para relanzar tu carrera y bueno, hacerlo de una manera tan exitosa que ya está sonando en todas las emisoras del país, que has colocado un sitial de honor, digamos así, en el Record Report Nacional? Tendríamos que preguntárselo a las disqueras del país, no mentira, principalmente eso es gracias a la mano de D2 Music, que bueno, después de tres años, después de yo salir de la agrupación K11 Family, que estuvimos de manera independiente, necesitábamos otro escalón, otro apoyo, y eso bueno, nos lo dio D2 Music, ahora como disquera, que decidimos, nos sentamos en una mesa y dijimos, ¿cuál va a ser la canción nueva de Omar? Pero ya va, tenemos un placer que es un palo, como decimos nosotros, y bueno, decidimos relanzar, es un placer. Eso fue lo que pasó básicamente, agarramos el tema y lo volvimos a lanzar. Si el amor te voy a hacer, juntos hasta envejecer, asegúrame en verdad, de que eres mi mujer. Omar, comenzaste con la música, leí por ahí cuando tenías cuatro añitos, cantando Servando y Florentino, cuéntame un poquito sobre eso y dime qué canción cantabas más. De Sol a Sol, era la única que balbuceaba y no hablaba muy bien, con eso fue que empecé, luego a los ocho años me metí en clases de teoría y solfeo, aprendí a tocar un poco de piano, lo dejé y luego entré a cantar música llanera a los once añitos, donde gané festivales en primeros lugares y después me dediqué a la música urbana, no sé cómo llegué a la música urbana, solamente sé qué pasó y bueno, ahorita lo estoy disfrutando, lo estoy disfrutando demasiado como productor, cantante, compositor, tuve el placer de componer juntos el tema de la melodía perfecta, estamos haciendo varias cositas, vamos a ver con qué venimos nuevo fuerte, tanto a nivel de producción como cantante, solista. Precisamente de eso te quería hablar, de tu faceta como compositor, cuéntame con qué artistas has trabajado, sabemos que con la melodía perfecta composiste el tema juntos y pues otros temas de su disco. Bueno, sí, hicimos once temas de trece del disco sobrenatural de la melodía perfecta, estamos trabajando con un fenómeno en las redes sociales que se llama Voice, vienen otras sorpresitas por ahí, pero no podemos adelantar mucho, pero sé que viene algo bien fuerte que la gente lo va a sorprender, pendiente a las redes sociales, que por ahí vamos a estar informando con qué artistas vamos a trabajar otra vez a nivel de composición. Estamos también trabajando el segundo disco de la melodía perfecta, tercero. Encerrar tus ojos con ambas manos suavemente, tu corazón se sintoniza directo por el subconsciente, sobrepasemos la escala de todos unidos, bandidos unidos, tu pecho conmigo, tú le llamas paz, yo le llamo amor. Omar, cuéntame, ¿qué rescataste o qué dejaste en ti de tu agrupación anterior, cada once family que fue un fenómeno en la juventud venezolana? Bueno, aprendizaje, somos familia todavía, no han sido esos grupos que se disuelven y ya no se quieren, somos hermanos, somos compadres, somos amigos y creo que eso fue lo que rescaté, el valor de la amistad y de la amistad sincera de que me dejaron avanzar a mí y ellos avanzaron en lo suyo y no hubo ningún tipo de egoísmo, nos queremos y nos amamos, creo que fue eso, la familia, la amistad fue lo que recuperé de esa agrupación. ¿Cómo haces a la hora de sentarte a componer? ¿Qué te inspira? ¿Cómo te llega quizás esa musa para escribir? Me aprovecho de la situación de los demás, digo eso, le pregunto a la persona cómo le va, sobre qué quiere que componga, depende del artista o cosas que me hayan pasado a mí, a veces me siento en la casa, en la nochecita, cafecito y empiezo a escribir, pero depende de lo que se me ocurra en el momento o lo que me diga la gente sobre lo que escriba, soy muy dinámico. Placa discográfica, Omar, ¿cuándo podremos disfrutar de ella? A finales de este año estarán disfrutando mi placa discográfica que la soltaré por todas las redes digitales, llamado 21, escrito en números romanos, consta de 13 temas, producidos por mi persona, mi hermano, Unidos Música, y bueno, vamos a ver de las manos de 2Music, en nombre de Dios, espero que les guste ese disco que viene por ahí. ¿Has tenido distintas colaboraciones? Cuéntame, ¿cómo ha sido eso para ti? ¿Has cantado con Charlene, con Gustavo Elis? A Charlene lamentablemente no la conozco en persona, espero conocerla, grabamos, gracias a la magia, a la tecnología, podemos grabar ya en Estados Unidos y yo desde aquí con Gustavo, hicimos un tema bastante grato que llegó a los primeros lugares en el National Report llamado Quiero Decirte, por ahí viene un tema llamado Déjalo Ir con Corina Smith, que es un fenómeno ahorita también, y bueno, por ahora esas son las colaboraciones que puedo adelantar, no hay mucho, la melodía perfecta va a ser un tema para mi disco, voy a hacer un tema otra vez, voy a tener otra participación en el disco de ellos, y bueno. Como productor y compositor, ¿cómo ves la industria? ¿Qué es la industria musical actualmente en Venezuela? Bueno, Venezuela es la meca de esto a nivel de productores y cantantes, creo que Venezuela tiene todos los componentes indicados para ser la industria más grande del mundo a nivel musical y creo que tenemos todos los elementos para eso, vamos a ver qué pasa con esto, yo creo que la música nosotros la hacemos de corazón y eso es lo que le llega a las personas, porque sentimos lo que hacemos. ¿Finalmente qué trae el futuro para Omar? Mucha música, mucho éxito de la mano de Dios, y bueno, aquí estamos dispuestos a hacer lo que sea por música, más música y más música. Omar, no me quiero despedir de ti sin que antes nos regales un pedacito, es un placer, por supuesto, para toda la gente que te vea ya en casa. Hola, es un placer hacer amor con el amor, y que el amor sea el temor dentro de dos, y mientras Dios se encarga de la bendición, mi corazón va a tiempo a tu respiración, vacílala. Omarca 11. Bueno, ya saben amigos, no olviden visitarnos a través de www.trendiminuto.com, él fue Omarca 11, yo soy Soraili Rondón y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima. ¡Gracias!